Nona, nona muere que te dejo, con sangre y con tu te dejo. Nona, nona abuso por, gura, sola, por un día. Te dejo, no te dejo, pinabagado te dejo. ¿Vos te dejo, no te dejo? ¡Ey, ya está, no te dejo la mano! ¡Ey, no te dejo! ¡Ey, dejo! ¡Varita, ponderación! ¡Vos te dejo, no te dejo! ¡Ey, ya está! Yáriza es un moonafil brewing mother. Yáriza esTIג cause me abuso por algo, ¡Chatja porque vas a usar tuya no enseñar a mi aguильно! Te dejo, quareño. Té dejo dejeo entonces, déjá no escotete o sin 50% de hermosa que alive. Porque tu pregunta me déjá, ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!